Fue por entre los lirios, mira lo que son las cosas Detrás del vuelo perdido, de una blanca mariposa Una que brillaba el sol, la sombra va entre los pinos Es la historia de una niña, que se perdió en el camino Y no del coro, rojo del río, a buscarme a mi niña Esa perdido La luna, ya está a llegar al poder Hay muchos prometes en la luna Y cuando arriba se ve No escuchan que a ninguna Y te trata con el pie